¿Qué es la estética de la estética? ¿Qué es la estética de la estética? Principalmente suele ser tocarles el ángulo de la mandíbula para poder definir el ángulo, la rama ascendente y la rama descendente de la mandíbula que hagan un ángulo bien definido y bien marcado. Después a veces hay que tocar también la rama descendente y el mentón, esos son los casos que iba a comentar. Pues hay pacientes, tanto chicos como chicas, pero es más evidente quizás en los hombres, por ejemplo la micrognatia, mandíbulas pequeñas y la retrognatia, mandíbulas hacia atrás retraídas. En mi caso es justo lo opuesto, el mío es un prognatismo demasiado proyectado. Esto es lo que busca la gente, bien definido y bien definido. Faltaría esta zona que yo no la tengo tan marcada. ¿Cómo se arregla o cómo se mejora esa zona? Normalmente con hialurónico, es lo más habitual, es bastante rápido. Se nota en el momento, o sea en el momento que lo haces, ya lo vas a ver en el espejo. Ahí después una evolución cambia un poquito, se inflama poco, la verdad es que no hay gran inflamación en los días posteriores y queda bien definidito. ¿Qué hacemos en el caso de las mujeres? Lo mismo, solemos llevarnos hacia atrás la rama de ascendente y marcarla bien en ángulo con ascendente para que quede toda esta zona bastante marcadita y llevarnos el mentón hacia delante. En mi caso viene de serie, de hecho un exceso, pero solemos llevarnos el mentón hacia delante porque suele recoger bien esta zona de aquí que a veces nos quejamos de que nos cuelga un poquito. En el caso de los chicos con la mandíbula retrocedida o chiquitina, lo que hacemos es proyectar el mentón hacia delante para que mejore un poquito la línea y el dibujo. Y eso es básicamente lo que sería un tratamiento de marcación mandibular que puede ser parcial o completo, si hace falta tocar el resto. Y bueno, pues para el resto de preguntas o dudas o casos particulares que tengáis acerca de este procedimiento, dolor ninguno, ya os lo digo, porque ya sé que esa es la pregunta primera que me vais a hacer, no duele. Más que nada porque el hialurónico lo podemos elegir sin lidocaína, pero normalmente si el paciente no es alérgico y no hay ningún problema lo elegimos con lidocaína. Ya llevan estésico incorporado, por tanto la sensación de dolor no la va a haber. El resto de cosas que queráis preguntar acerca de casos personales o atípicos, pues llamáis a la clínica, preguntáis en recepción, os acercáis por aquí a vernos o nos contactáis si nos seguís. Vale, ok.